¡Pum! ¡Para mi gente! ¡Hostias, hostias! Aquí estoy bien ¡Guayabe! ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea, máximos juan! ¡Ha venido la maldita policía justamente estar ahí! ¡Es que ayer me escapé de la maldita carcel y han venido a preguntar a los vecinos! ¡Me han pillado, me han pillado, me han pillado! Pero mi pregunta es, ¿dónde está Martina? A lo mejor han traído Martina a la policía Porque Martina no está en casa ¡Guay, cómo salgo de aquí, tío! ¡Ahora es el momento! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ari, escóndeme! ¡Ari, escóndeme! Escóndeme ¿Qué pasa? ¡Ari que está la maldita policía que ha venido la maldita policía otra vez a por mí ¿Cómo están yendo a la maldita carcel? Vale, 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 tranquilo O sea, ha venido la maldita policía a por mí para llevarme otra vez a la maldita carcel No quiero volver a la carcel, Ari No quiero volver a la maldita carcel Tranquilo, tranquilo No quiero volver a la maldita carcel No quiero volver a la maldita carcel No quiero que me vuelvan a pillar esta vida No, 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 no dices así Tranquilo No quiero volver a la cárcel, o sea, le está preguntando a la policía a los vecinos si me han visto, o sea, van a registrar absolutamente todo el vecindario para entrar a la bandita de casa, van a conseguir una orden con juez para... No, no, no Voy a volver a la policía de cárcel No, no, no Para siempre No, en serio, ¿dónde está Martina? O sea, me escapó de la cárcel, tú te has ido con Martina, ¿y dónde está Martina? No sé, yo te he dicho que vendía hoy, lo tengo todo controlado, pero no sé por qué no ha venido De hecho, te lo juro que me ha escrito hace nada, muy poco, y me ha dicho que vendrá por la noche, tranquilo, no pasa nada Oh, vendrá por la noche Martina, vale, vale, vale Eh, mira, quédate aquí un segundito, nada, un segundito, ahora vuelvo Eh, vamos, vamos, vamos ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está la maldita Martina? O sea, va a venir a la maldita policía para llevarme aquí otra vez a la maldita cárcel Y Martina no está, ¿dónde está? ¡Mi maldita hermana! Vale, Maximusquad, me voy a calmar porque la verdad es que creo que algo raro hay aquí, algo raro está haciendo Ari A lo mejor ella es la que ha dicho que Martina jamás vuelva a la casa para quedarse conmigo Vale, algo raro está pasando aquí Maximusquad, ¿no os perdí absolutamente todo esto rando? ¿Os imagináis que Ari ha llamado a la maldita policía para que me detenga? Es una cosa subrealista, pero imaginaroslo por un maldito momento Y esto lo voy a descubrir 100%, o a lo mejor Ari ha llamado a la policía para que jamás de los jamases Venga Martina, que me ha dicho, no, no, si viene después, pero es que yo no sé, aquí no está ¿Y qué sentido tiene que le diga a Ari, a Ari, que se lleva mal con ella? Que va a venir, me lo hubiera dicho a mí, sería más lógico Vale, Maximusquad, confirmo que 100% está ahí la policía Arto está súper nervioso y no me gusta verlo así, así que tengo que encontrar una solución ya Chicos, 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 chicos Chicos, 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 ahora está en la gaming súper nervioso porque la policía está afuera Madre mía ¿Tiene todo un sentido? Nos hemos encapado todos y encima vamos y volvemos a casa, tío Nos tenemos que ir, algo hay que hacer Y si salimos, salimos con la policía y decimos que aquí no hay nadie No, 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 no No, no, no Guille, piensa las cosas Que nos hemos escapado de la cárcel, no podemos ir a hablar con la policía Nadie de nosotros ¿Y qué hacemos? Bueno, no, 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 por lo que os calláis por primero porque os están escuchando Porque estamos en el parque ¿Por qué, por qué estamos haciendo hablando en el parque? Pero bueno, voy a confiar 100% en Ari Voy a estar tranquilo y espero que no pase absolutamente nada Pero ya os digo yo, Máximus Cuatro, quedaros hasta el final del vídeo Para saber si Martina aparece o no aparece Porque algo raro, 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 raro De verdad está pasando aquí Lo que sí que es 100% raro, 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 raro Bueno, no, realmente no es absolutamente nada raro Y es que ya sabéis que en otros días salieron un controlazo de suaderas de artamoda.com Pero ahora es que diréis ¿Arta, tienes aquí muy pocas? Y yo os diré, ¿sí? ¿Muy pocas? ¡Oh, sí, Martín! Fijaros en esta auténtica locura Un montonazo de suaderas De un montonazo de modelos Con capucha, sin capucha, con dibujos O sea, un montono, un montono, un montono, un montono Vamos, que hay infinidad Y ya sabéis que las sacamos antes de ayer Y ya os digo yo que de esas 5.000 Pues se han vendido ya 4.000 Así que solamente quedan mil Así que más pocas, si todavía no tenéis vuestras suaderas De verdad ir a conseguir, están súper mega Ultra chulísimas, además con la hora de frío Ahora mismo son imprescindibles Para no pasar frío Para que no os pongáis malos Ir corriendo, ir corriendo, ir corriendo Porque hoy las 1.000 se van a agotar Decídselo a vuestros padres Que ya de las 5.000 Solamente quedan mil Y ya no sé cuándo vamos a reponer más Obviamente Por lo cual, primera línea de descripción Envíos 24 horas justamente como Por ahí a artamoda.com Ir corriendo porque se agotan Madre mía, estarán esperando la orden judicial Vamos un poco para aquí Vamos a ir recordando Que no chillen, no chillen Porque me van a escuchar, es verdad A ver, entrar no pueden entrar en caso Porque no tienen una orden No, pero están esperando Igual mañana sí que la tienen Porque aparte de esto Si te pillan a ti también te van a encerrar Si te pillan a mí también A Becario igual Ya, ya A Canela no Y a la persona va igual A Canela encerrando también Y si sale a Canela Y si sale a Canela y dice Que no hay nadie que está solo No, 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 no Sí, no, no voy a salir Yo no voy a salir No, no, no No esperas de que estamos aquí No, no voy a salir ¡Cállalo! Sí, que los sentimos ¡Cállalo! Chicos, esto consiste en que os tenéis que llevar a hartas 100% Sí, ¿y cómo nos lo llevamos? Como que se va a querer ir Y están esperando a que me lleve Martina Que voy a pensar Jope, tío Ni que fuera tan fácil Pues que no hay nada que pensar Solo tenemos una salida Y hay policía ¿Por dónde quieres ir? Oye, ¿y si os lo lleváis por el bosque? ¿Cómo vamos a ir por el bosque? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ha venido la maldita policía! ¡Estamos luchando contra la maldita policía! ¡Mira! ¡Este maldito Lemur! ¡Lucha contra la maldita policía! ¡Lemur! ¡Le vas a meter un... ¡Pum! ¡Y aza a mí no! ¡Al policía! ¡Señor Lemur! Lo que tenemos que preguntarle a Arie Señor Lemur Es ¿Qué ha ido a hacer? Porque la verdad Es que el comportamiento de Arie Me parece muy Pero que muy raro Así que Maximo Squad Me voy a quedar aquí tranquilamente Esperando a Arie No, no está mal la idea No se lo esperan, eh Que a lo mejor hay serpientes, eh Pero no se lo esperan Nos abrigamos bien por si acaso Pues eso, las serpientes y demás Pasamos rápido Y ya está ¿Y si nos rompemos una pierna Con una rama? Vale ¿Y si nos vuelven a detener? ¿Y si nos vuelven a detener? ¿Qué prefieres? ¿Pierna rota o que nos detenga? Es que porque siempre Tiene que salir todo mal Yo me la juego Tiene que salir todo mal Y encima Arie está súper rayado Tenemos que hacer algo Para que deje estar rayado Sí, porque no va a salir así como así, eh No, tenemos que salir por ahí Y hacer algo Ir a algún sitio Tranquilizarnos Desconectar un poco Porque si no va a ser un aliado La cosa es que sonará un poco loco Y sonará un poco mal Verás Pero a Arie le encantan las recreativas Podríais ir al Sí, claro Y mientras Arie está esperando A que haya esperado A que llegue Martín A nosotros en las recreativas jugando Le va a hacer mucha gracia a él Pues a mí la verdad que Pero que Martina Aún no ha aparecido Y aparte de eso Hay muchísima gente Suscrita al canal de Arta Como para que vayamos a las recreativas Y nos vean jugando tan tranquilos No puede ser Pues a mí me parece buena idea Si nos ve alguien Pues cogemos Volvemos Y volvemos a salir por aquí Y volvemos a entrar No, no tenemos que ir No hay que dar excusas Ya está A él te le gustan las recreativas Y si se tiene que desahogar Va a ir a las recreativas Y se va a desahogar Y me da igual Martina Porque yo lo de Martina Ya lo tengo planeado Y no sabíais que Martina Había enviado un mensaje Y he estado contactando con ella De maneras posibles Para que pueda venir a casa Y punto Martina me ha contactado Así que Martina está controlada Bueno pues Ari Ahora que dices eso Igual sí que es buena idea Y mejor que nos vayamos a las recreativas Desconectamos Pero cuidado Que no nos pille la policía No sé Yo no tengo nada que ver con esto Os voy a acompañar Pero de verdad lo digo Como me pase algo La vais a liar muy bien Deja de ser tantabón Tío Hablo por harta Vale, vale, vale Máximos 4 Perfecto, 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 perfecto Así que escuchadme atentamente Marta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bro ¿Qué estás haciendo? ¿Yoga? Yo también quiero Yo estoy en posicionamiento de yoga Porque es que se me va a ir la olla Y voy a reviv... Espera ¿Qué haces? Las sudaderas Levanta 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 Quita Chicos, por favor Que está la maldita policía afuera ¿No os habéis enterado o qué? Sí, sí que nos hemos enterado Por eso teníamos una propuesta Vamos a jugar a las máquinas de creativas Eh, 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 eh O sea... ¿Qué? ¿En serio vosotros queréis jugar a las malditas? ¿Máquina de creativas? ¿Qué os pido que está la policía policía? ¿Va ahí? ¿Y qué pasa? ¿Pero la policía le unimos? ¿Vamos por fuera? No hay duda Sí que es mí Y de fuera aquí la policía tonta y Martina tampoco está ahí y estoy muy preocupado, ¿dónde está ahí? Eh, no sé, pero podemos saltar por ahí Claro, vamos ponemos un sitio, vamos a la maquina recreativa y cuando volvamos estará todo el mundo de aquí Lleva mucho chetro, tenemos que ir ahí, desconectar un rato, jugar, reírnos Encima, estoy seguro que no puedes ganarme ¿Cómo no te voy a poder ganar a ti, me caes? ¡Eso es malísimo! 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 Y lo siguiente, tú y tú juntos y yo y yo juntos O sea, dos contra una persona y media Dos contra dos, dos contra una persona y media A ver, el plan me parece bien porque a la vez vamos a poner un castigo al que pierda, pero claro Si nos pilla la policía, la verdad es que tendremos un grave problema ¡Pero bueno! ¡El que tenga miedo a morir! ¡Que rata! Vale, chicos, la verdad es que no sé absolutamente nada de Martina, es la verdad En verdad Martina no me ha enviado ningún mensaje, solo la he utilizado como un objeto básicamente para calmar a Arta ¡Qué flauny, qué flauny, qué flauny! ¿Qué quiere esa mierda? ¿Qué quiere? ¿Que lleva esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llevo esto! ¡Sí! ¡Guillen, no! ¡Ah! ¡Mira! El caso es que voy a competir con estos dos gigantes entre varias máquinas Y la primera que vamos a empezar, que estoy seguro, que voy a perder A no ser que me haga la táctica especial de King Fighter de Arta Saca directamente desde mis malditos orígenes Por lo cual, ¿quién quiere empezar de vosotros otro? ¡Guillen! ¡Venga! Así que como no sé dónde está Martina, pues no voy a hacer nada Me da igual que esté ahí, la verdad Así que que esté donde esté me da totalmente igual Que se quede ahí, más bonita estará ¡El campeón! ¡Dale, Guille! ¡Dale, Guille! ¡Imagínate que es la cabeza de Franera! ¡Dale, métete, métete fuerte a Franera! ¡Tres, dos, uno! ¡Brujillo! ¡Nueve mil doscientos veinte puntos! ¡Oh, holy moly! ¡Droly, droly! Mecario, toma tu euro, porque creo que vas a superar a Guille ¡Dale, mecario! ¡Dale, dale! ¡Calvo! ¡Maldito Calvo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Igual! ¡No! ¡No! ¡Esto es dos dos cero! ¡Esto es dos dos seis! ¡Es verdad! ¡Esto es dos dos seis! ¡Esto es dos dos seis! ¡No hay mío putido mejor! ¡No hay mío putido mejor! ¡Espereadlo, porque obviamente el que voy a ganar soy yo! ¡Venga, hay hambre! Toca utilizar cosas alternativas Y es que yo era campeón en su momento de kickboxing, líderes ¡Ataqué kickboxing! Pues esto ¡Vamos! ¡Waaaaaaane! ¡Me cagano a mí yo! ¡Me cagano a mí yo! ¡Soy lamentable! ¡O sea, simplemente dicho 91073, soy una mierda! A ver si descubre por dónde está la casa Porque sí que es verdad que yo estaba yendo para el metro Y Martina pues como que desaparece Así que si te quieres ir, mija Y querías hacer un plan nuevo Como el que intentaste hacer de robarle la porra a unos policías Pero qué pena que no salió bien Pues bueno, ha pasado lo mismo, ¿no? Tus planes nunca funcionan Y los míos, pues... Ahora mismo vamos a hacer un 2 contra 2 Los mayores contra los niños Y este es simplemente un minijuego de meter justamente las bolas ahí Entonces, Daniela, tú y yo tenemos que ganar Porque llevas la maldita máquina de gancho, hermano Entonces, nosotros vamos a estar justamente en esta pista Y ellos van a estar justamente en esta Y el que saque más puntos que lo indica justamente por ahí Pues va a ganar y va a pagar la cena de hoy Me encanta la idea Voy a ganar ¡Empieza el juego! Vale, esa máquina funciona Pero esta no sé por qué Pero no me quiere coger el maldito euro No lo entiendo O sea, me sale el maldito euro Entonces, lo que vamos a hacer es que Vamos a ir por la una Primero ellos justamente aquí y ya está Así que bueno, me da igual donde esté Martina Mi plan es tan fácil como esperar que se haga de noche Y que la poli se vaya Porque no se va a quedar a dormir aquí ni de broma Así que ahora, cuando ya haya anochecido al 100% Que seguro que ya se ha ido la poli Voy a llamar a Arta Le voy a decir que ya se ha ido la poli Que todo bien, que está a salvo Pero claro, Martina no Entonces se va a liar muy parda Pero bueno, Martina sigue estando donde está Y yo estoy con Arta Hermano, 4.000 puntadas Acabándome La Rebeca La Rebeca Le, 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 le Le, 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 le ¡Ehhh! ¡Abre! Vamos a hacer Bueno, vamos a meter Todo, bro Vamos a meter Todo, bro Todo, todo La Rebeca ¿Qué hacéis otra vez? ¿Qué hacéis otra vez enfermos de la cabeza, enfermos de la cabeza? No entiendo nada, pero Ville es siempre lo mismo. Siempre que Ville se pone de pie, mete 4.000, os quedará aún dos pelotas. ¡Vale! 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 ¡El merch! ¡El merch! ¡El merch! ¡El merch! ¡El merch! ¡El merch! ¡Mira, mira! ¡Está blanca! ¡Está blanca nueva! ¡Está blanca nueva! ¡Están agotadas! Y no olvidéis, Maximo Squad, que Arta ha sacado unas pedazos de chuladeras que flipáis. En plan, mirad esta que está chulísima, este color me encanta, de verdad. Pero esta es para los fans de Maxi y Arta, en plan, el dúo perfecto. Mirad qué monos están aquí sujetándose una foto y este color me flipa, en plan. ¿No os recuerda a los neones de los subrayados? Pues curtos, ese color es chulísimo. Si queréis destacaros, va a ir genial en el cola y todo el mundo os va a decir que sois unos crats, porque la verdad que comprando esto vais a ser lo mejor. Y también, para no enseñaros solo cuatro sudaderillas, pues os voy a enseñar que aquí hay un montón de sudaderas, en plan. Arta es gran fan de su mes, obviamente, porque es chulísimo mirar cuántas hay. Hay montones. También deciros que, oye, si os gusta la capucha, pues hay con capucha. Y si no, pues sin capucha, como más os guste. O sea, hay de todo, de todo, de todo. Tenéis que ir corriendo, la verdad, porque se agotan súper rápido. Hoy seguro que se acaban todas, así que ir corriendo. Lo tenéis en la primera línea de descripción. Es envío 24 horas y súper fácil y renta un montón, porque ahora con el frío tiene tela, ¿eh? Así que os recomiendo que le digáis ya a vuestros padres que os compren una. Nada más por si queréis que ya se están agotando. El dúo ha maldita mente vuelto. Nosotros nos conocemos desde hace 3 malditos años. Y nosotros vamos a ganar. ¿Quién empieza tú o yo? Hermano, eh, empiezo yo. Así que, Franela, esto es tan fácil como esto, mira. No, 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 no. ¡Ah! 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 El estafador salió estafado. ¡Dale, Franela! ¡Sí! ¡Bien, Franela! ¡Bien, Franela! ¡Bien, Franela! ¡Bien, Franela! ¡Bien, Franela! ¡Directamente, Dani, Franela! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Cuatro mil, hermano! ¡Cuatro mil, hermano! ¡Cuatro mil, hermano! Dime una, dime una, ¿cuál quieres? La de cuatro mil del medio que nos dan un bonus jalador. ¡La de cuatro mil del medio, Franela! ¡Sí, Franela! ¡Oh! ¡Más, más! ¡Planela! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tenéis siete mil puntos! ¡Vale, Franela! ¡Se ha, se ha! ¡Se ha! ¡Se ha! ¡Mira, escúchame! Si metemos ahora mismo a la de cuatro mil del medio, nos dan extras 24 mil puntos. O sea, tenemos 24 mil más los 14 mil de ahí, Franela. Aquí ahora mismo no la metan, la del medio, hemos perdido. ¡Sí! ¡Franela! 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 ¡Mira qué suma! ¡Vamos! 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 Chicos, es que, no, es que hay que aprender que significa cuatro mil más cuatro mil más cuatro mil seguidas es igual a 24 mil puntos extra. ¡No! ¡Una sola, chicos! ¡Así que, Guille! ¡No se han timado! ¡Eh! 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 ¡ ¡Malas arriba! ¡No se paga detrás de mi maldita espalda! ¡Maldita, maldita, maldita! ¡Venga, sepa! ¡Hostias! ¡Adi, mi diente! ¡Hostias, hostias! ¡Le hemos de partir un diente! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari! Vale, escúchame, escúchame, levántate, levántate, levántate ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Tenemos que... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya, ya! ¡Corre, Ari! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, hostia! ¡Acabo de partir un diente! ¡Ari, escúchame, escúchame, no pasa nada! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Pero necesito que le eches agua a la mitad, ¿vale? ¡Pero necesito que le eches agua a muerte, ¿vale? ¡Ari, entra, 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 entra! ¡Entra, entra! ¡Qué maldito pirador, eh! ¡Me cago en la maldita lucha! ¡Acabo de partir un diente! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡La acuedo de partir un diente, hermano! ¡La acuedo de partir un diente! ¡Ari! ¡Te lo juro, la acuedo de partir un diente! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le has hecho? ¿Le has pegado un puñetazo o qué? ¡No! ¿Cómo le voy a pegar un puñetazo aquí, ya, tío? ¡Pero cómo se va a romper un diente! Porque le da un tuazo sin querer, tío ¡Oye, macho! ¿Pero no le querías dar una sorpresa? ¡Sí, pero jugando! ¡Ayúdale, tío! ¡Ari! ¡Le está saliendo sangre y todo! ¡Guay, ¿yo qué hago? ¡Que a mí me marea la sangre! ¡Te caes la leche! ¡Le está saliendo sangre! ¡Ari, ¿está bien? ¡Guay, ya, ve! ¡Y si la llevamos al médico! ¡Ari, ¿quién sabe vendrarnos tortitos, Pérez? ¡No, no! ¡Así sin que no os lo prometo! ¿Lo habéis visto que estábamos quedando? ¿Estás mejor? Y justo me han puesto la zancadilla debajo y me he caído encima de ella sin querer dar un colazo ¡Vale, hasta voy a por hielo! Voy a que se ponga algo de hielo ¡Sí, sí, sí! ¿Ari, estás bien? ¡No! ¡Diaaaas! ¡Dios, qué asco! Aria, de verdad, no te preocupes, es un diente de leche Es un diente de leche, te va a volver a crecer otra ¡Dios, qué mal me siento! ¡Me cago la leche! Lo siento, Aria, así sin querer, ¿eh? Así sin querer, Dios ¡Dios, es que justo! ¡Aaah, tío, qué mala suerte! ¡Aaah! Tengo que no hay hielo, pero tengo verduras congeladas al menos Que se ponga esto con papel ¿Ari, estás en el diente? Sí Vale, Aria, toma Aria, ponte eso Ponte esto Al menos para el golpe A ver, ¿te lo aguantas? ¿Qué hacemos? Es chungo, Aria, es chungo Aria, tampoco pasa nada ¡Becario! Que le haga de romper un diente de alta Madre mía, Aria, ¿qué has hecho? ¿Estás bien? ¿Quién sabe que vendrá ratoncito, Pérez, Ari? Sí, te dará regalos Sí, un montón de regalos Mañana cuando te despiertes tendrás debajo de la almohada un montón de regalos de ratoncito Pérez Lo siento, Ari Eh, ahora sí que está contenta, eh Es que lo siento fatal, tío O sea, estamos jugando y de repente pues es como que pum pum y sin querer le dan toda la cara A ver, tranquilo porque esto pasa Yo a veces estoy jugando con becario o lo que sea y también Es lógico Porque tienes un codazo o lo que sea ¿Te gustas bien? ¿Te duele mucho? Ahora mejor No te toques No te he hecho nada Dios, mirad Hostias Eso es que se le estaba cayendo ya el golpecito a Bacho que acaba de ceder ¡Qué locura, bro! Le acabo de partir el diente a Ari ¡Oh! ¿Qué va a traer a los dos de Pérez? ¡Lava la luna, Dios! Le he puesto a hablar, eh Con el diente que... Aria, el ratoncito Pérez te lo tendrá que traer... Te lo tendrá que traer después de dormir, Aria Así que cuando te duermas Pues a ver lo que te ha traído el ratoncito Pérez ¿Estamos bien, ¿qué tal? Estábamos contentísimos Toma sorpresa que te has llevado Acabo de partir el diente y estábamos contentísima, contentísima Y yo me siento fatal, pero bueno, no pasa nada Quedamos hasta el final del vídeo para descubrir qué es lo que le va a regalar el ratoncito Pérez a Ari Porque vais a flipar Porque el ratoncito de Pérez una vez le regaló algo súper mega tocho Y le puso una carta de que le iba a regalar algo a un... ¡Más y mejor! Vale, pues hemos jugado, han pasado varias horas Ya hemos cenado, ya hemos hecho absolutamente todo Y Ari se ha quedado dormida en el sofá hace más o menos media hora Mirad esto, o sea, está Aria, Max y Ari durmiendo los tres Porque se han quedado durmiendo viendo los dibujos animados Mirad, mirad, justamente por aquí está Max También tenemos aquí a Peke, Aria Y mirad, también tenemos justamente a Ari por aquí Mirad No me lo puedo llegar a creer Mirad, mirad Hay una maldita caja como la que ha dicho Ari Guau, mirad ¡Hola, qué guapo! Vamos a despertar a Ari para ver lo que hay dentro de esta caja Ari, Ari Sé que no tienes un diente, me estás escuchando Pero el ratoncito Pérez ha llegado y te ha traído un regalo Te ha traído un regalo Hasta a Max le gusta el regalo Max, despiértala Despierta, Ari Despierta, Ari Porque tenemos un pacito regalo para ti, Ari El ratoncito Pérez Así que abre, Ari Vamos, vamos, vamos a abrirla Ve lo que hay ¡Hola! ¡Hola! Con un montón de celo y todo Está lleno, eh A ver, Max está flipando también Revientala, hombre Revientala, Ari Destroza la caja A ver lo que hay ¡Ah! ¡Ah! Ahí, 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 ahí ¡Qué clipe, Max! ¡Órale! ¡Órale, a mí me lo he vivido! ¡Qué cocho! ¡Órale, a mí me lo he vivido! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Voy a mirar! Un regalo, otro regalo También te ha traído otra maldita caja De un monstruo de chuches Y un monstruo de cosas, Ari Así que, nada, Maximo Squad Ari va a abrir absolutamente Todos los regalos Mirar, Max está investigando Pero mirar con mucho, mucho, mucho amor Del ratoncito Pérez Así que, nada, Maximo Squad Espero que os haya encantado el vídeo Que Ari se te caigan más dientes Para que el ratoncito Pérez Te regale aún muchísimo más cosas Así que, nada, Maximo Squad Suscribidos al canal Arta Muda en la primera línea de descripción Correr que se agotan Así que yo he sido Arta Ella, Ari Él, el princeso Max Y como siempre decimos ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!